En esta oportunidad de estoy en New Jersey, vamos a conocer una nueva historia. ¿Ven este edificio? Conozcamos qué es lo que hay acá o qué es lo que se está haciendo. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde una vez más hemos localizado a otro salvadoreño. Bueno, conozcamos la historia de Anthony. Anthony fue un sobreviviente de lo que fue la masacre del mozote allá en Morazán. Pero en esta oportunidad no quiero compartir con ustedes la historia de esto. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien. Mira, gracias por estar acá. La verdad que me es un honor y un privilegio estar acá y conocer un poquito de la historia de un salvadoreño. Ah, no importa. Yo sé que amigos tienen que comprender que nuestro amigo es penoso ahí a las cámaras. Pero, Anthony, ¿qué es lo que estás haciendo en este edificio? Casi todo. Casi todo. ¿Qué significa todo para ti? Plomería, electricidad. Plomería, electricidad. Chilope. ¿Qué más? La pala y... Así como dijo, como dijo Roque Dalton, los salvadoreños los comen lo todo, los hace lo todo. Pues bien, amigos, acá tenemos la historia de Anthony, originario de Morazán, salvadoreño, que emprendió su sueño acá a Estados Unidos. Y como pueden ver, tal vez ven un solo desorden o algo así, como ustedes puedan llamarlo. Pero vean todo lo que Anthony hace. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la plomería, ¿verdad? El gas. Y el gas. ¿Todo esto tú lo has instalado? Ok. Entonces, tenemos acá los andamios, las escaleras, tenemos el sistema, también ha instalado el sistema de ventilación, de aire acondicionado. Solo eso no. Ok. De ahí, la gran parte de las cosas, tú las has hecho. Ok. Entonces, acá tenemos lo que es la sección de las boilas, que es el sistema de calefacción, ¿verdad? Sí, esto es para el agua caliente. Ok. Y esta es nueva tubería, me decís, con nueva tecnología, ¿verdad? Sí, se llama PEX, de plástico. Ok. Esto, o sea que según lo que vaya saliendo en las tendencias de la construcción, también te va capacitando. Sí. Bueno, muéstranos algo más. Veamos acá. Mira arriba, a ver. Ya hemos terminado. Acá prácticamente demolieron todo y lo están volviendo a hacer. Sí. Ok. Como ustedes pueden apreciar, amigos, es una casa o un lugar que está en construcción. Por ejemplo, acá estas paredes, ¿tú las has hecho? Sí, cerámica. ¿Esto es cerámica? Sí. Se llama de... Borcelánea se llama. Ah, ok. Pues bien, están viendo ya uno de los acabados. Y vamos a ver acá cómo ha quedado el segundo nivel. Hecho por manos salvadoreñas. Pues acá les presentamos ya todo esto. Inclusive, ¿tú has instalado esas cosas? Miren, acá está parte de lo que mi amigo está haciendo. Estos muebles ya los instaló. Pueden ver, ahí están sus microondas, la cocina, el lavatrastos. Aquí están los lavatrastos. Todo esto. Inclusive, la refri. ¿Y el suelo? ¿El piso? También. También. Ok. Aquí está el baño. Acá tenemos el baño. Ahí tenemos el baño. También esto lo han instalado todo. Sí, todo. Como pueden ver, acá está el baño. Aquí está el baño. Y acá está nuestro chiqui reportero. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola. Pues seguimos viendo todo lo que hace nuestro amigo. Desde electricidad, plomería, albañilería. ¿Qué más haces? Vas a cambiar. ¿El encienado lo haces también? Sí, alojado. ¿Cómo le llaman esto? Esto no, esto es cheat rock. ¿Pero lo puedes hacer también? Sí, claro. Aquí hemos hecho todo. Al 100%. O sea que a ti te encargaron todo el proyecto. Bueno, veamos acá otra habitación. Pueden ver, acá está su iluminación. Su clóset. Clóset, como lo pueden apreciar. O sea que, si quiero yo, te doy un proyecto y tú me lo haces. Desde cero o me lo remodelas. Bueno, amigos, esta es parte de lo que yo quiero compartirles en esta oportunidad. De que hay mano de obra calificada. ¿Saben qué? Antonio no es arquitecto. No es ingeniero. Pero miren, cuando se puede, se quiere, ¿verdad? Y aquí está una muestra de lo que es capaz de hacer la mano de obra latinoamericana. La mano de obra salvadoreña. Anthony, así como él, hay muchos salvadoreños, emprendedores, constructores de hacer muy bien las cosas. Con estas imágenes me quiero despedir, amigos. No olviden contactarme para conocer nuevas historias de nuestros amigos salvadoreños. Así que, como digo, Anthony, y nos vemos en el próximo, en el próximo día. Video reportaje. ¡Papá! Hasta la próxima. Hasta la próxima.